Y mañana con siete partidos unificados en el horario a partir de las tres de la tarde, sigue la competencia en el fútbol de Bolivia en la definición ya de los últimos días en el campeonato apertura. En la penúltima fecha del torneo, Bilsterman jugará el Clásico Nacional recibiendo a Bolívar este martes a las 15 en horario unificado. Los rojos apuestan por conseguir presencia internacional el 2021. Sabemos la dificultad que tenemos al frente porque es un equipo que va a jugar a ganar, obviamente nosotros también. Aurora irá a La Paz para visitar a Die Strongest. Con el cotejo pasado ganado, los celestes quieren seguir escalando en la tabla. Un grande de visitante, pero bueno, ya estuvimos hablando básicamente de lo que vamos a hacer tácticamente, así que bueno, irá a hacer lo mejor que se pueda hacer. Palma Flor jugará en Santa Cruz frente a Oriente con el objetivo de obtener la victoria que los acerque a la clasificación a Copa Internacional. Dos partidos clave donde tenemos que puntuar y con la mentalidad allá en Santa Cruz para traer los tres puntos.